Venga, vamos Vamos Por favor, no os pongas tanta emoción Fargan, eh Vamos Aún no has llegado a tu nivel Está cerca, eh Atención, Stratus, acuda a recepción, por favor Recepción Stratus El Fargan tiene unas farolas de frente Stratus, lo veo, claro Sí Sí, yo también lo he visto, claro Cabrón Pero No Míralo Hasta luego Hijo puta, y tienes suerte y cae bien, ¿sabes? Ay Puto Fargan Hasta luego Aquí no, que me he puesto bien Voy a por ti Venga, ven Lo quites, pero ¡Ah! ¡Eh! ¡Hijo puta! Stratus, sabes que va por qué hay que ir, ¿no? Está clarísimo Vale, venga, vale No, no, no Encima de todo Stratus que nos vacila al principio Y lo saco de la carretera para que lo adelante ¿Quién ha vacilado? ¡Tú! Cuidado, eh Me ha vacilado que me quería hacer un sandwich No te goles Eso ha sido el karma, simplemente Que ya haya caído bien ¡Uy, chaval! ¡No me rebufo! No, no me rebufo aquí ¡Qué hostias! Mira el braster, mira el braster Qué chulito se pone, eh ¡Hala, Dios! Stratus te he visto No iba a por ti Si hubiera ido a por ti Estuviera ya más muerto, chaval Vale, vale, vale Está aquí, está aquí Está aquí ya, está aquí ya ¡Hala, chaval! ¿Qué es esto? Cuidado, eh ¿Qué coño? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué me salgo? ¡Ah! ¡Mierda, me la he pegado! ¡Mierda, me la he pegado, tío! ¡Eh! ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¿Cómo te has calentado el hocico, tú? ¿Sí, no? El hocico, dice Que fuera un perro Algo perro... ¡Vamos! Es móvil bueno ahí ¡Hala, hala, 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 leche! ¡No, no he llegado, tío! Era limonera, ¿pero esto qué es? Estaba tú Si, si, eh... Parkham, se ha calentado Se ha calentado, ¿no? Se ha calentado, que flipas, tú Se ha calentado un filete A ver, voy otra vez, eh Cuidado, Braster, que voy detrás de ti No hay que hacerlo muy deprisa, eh No, 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 no Parece que no Pues yo me salgo Me salgo ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Ah! ¡Casi, tío! ¡Sí! ¡Sí! Está faltado de cero como Cristiano ahí ¡Sí! ¡Sí! ¡Hombre! Mira, que esto... Hasta luego, Farga Ahora, ahora, espérate que llegue yo Pim, pam A ver Escucha, voy a esperar a que llegueis, ¿vale? Vale, vale Pero no me matéis luego Cuando es cabrón ¡Ah! ¡Me he salido! ¡Uf! ¡Mierda! ¡Puta mierda! Despacio, hay que ir rápido Despacio Hay que ir despacio, si no La lías ¡Hazlo lleva, Farga! ¡Ah! Hasta luego ¡Hazlo lleva, Farga! ¡Hazlo lleva todo, tío! Lo había hecho, lo han visto Lo había hecho, tío Lo había hecho, tío ¡Ah! ¡Ay, qué bueno! ¡Hala, Stratus! ¡Joder, tío! ¡No gira, el hijo de puta! A ver, Stratus, tú puedes Confiamos en ti ¿No quieres girar? A ver, ahí voy Y... Me he quedado corto De velocidad Me he quedado gordísimo ¡Ay, Dios mío! ¡Say my name! ¡Say my name! ¡Vale, qué buena! He hecho un recto ¿Has hecho un recto? Sí ¿Qué haces aquí abajo? ¿Cómo de que hago ahí abajo? ¿No habías llegado al punto? ¡Yo sí! ¿Ah, que tú no habías llegado? Yo espero aquí, vale, pero... He estado a punto de caramelo de llegar ¡Venga, vamos! Yo he estado a punto de caramelo ¡Tío! Se ha caído el hijoputa Estoy aquí que habéis sido pillo con un misil, tío, pero no puedo ¡Qué cerdo eres, braster! ¡Que venga! ¡Que venga, tío! ¡Que venga, tío! Como llegue y me mates, te mato luego ¡No! Cuando llegues, no te mato ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el Fargan! ¡Mira el Fargan! ¡Mira! ¡Toma por culo el Fargan! ¡Me cago en todo, tío! ¡Tío, me voy recto! ¡Me cago en todo lo que se me dio! O sea, lo hago muy despacio, eh y se me cae el coche arriba ¡Vamos, Fargan! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Hola! ¡Hola! ¡El braster! ¡Me has dejado su puto cadáver, tío! ¡No me has dejado! ¡No me has dejado ni hacerlo, eh! ¡Que coste! ¡Ay, Dios! ¡Sí! ¡Lo estaba haciendo! ¡No, tío! ¡Que te han tirado un bazocazo desde aquí! ¡Que es súper difícil, tío! ¿Pero era guiado o no era guiado? ¡No, no, no! ¡Qué capullo! ¡Has guiado! Fargan, ¿qué haces? Nada ¿Y por qué estás parado? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Muchos ratos de mierda! ¡Muchos ratos de mierda! ¡Muchos ratos de mierda! ¡Muchos ratos de mierda! ¿Cómo me lo he llevado, chaval? Quiere atropellarme, ¿sabes? ¡Pero es que lo he visto todo, tío! ¡Has visto como ha muerto! ¡Ah, mierda! ¡El puto braster! ¡Ala y te mata el braster, chaval! Bueno, va, voy a subir. Que si no... Me ha tocado el braster. Me falta un toquecito. ¿A quién? Tú cuando quieras, eh. ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Mierda! ¡Pero tío! Lo mismo te digo, eh, Fargan. Tú también cuando quieras puedes subir, eh. ¡Vamos, braster! ¡Vamos! ¡Fargancito! ¡Fargancito! ¡Fargan! ¡Dime! ¡Vamos! ¡Esto era tú! ¡Vamos! ¡Esto era tú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que te puede! ¡Hasta luego! ¡Caya, cabrón! ¡Que me pones nervioso así! ¡Oh, puta! ¡Braster! ¿Dónde estás? Te recuerdo, braster, que son dos vueltas, eh. Te has acojonado al braster, tú. Pero si es que no tiene emoción. A ver, espera. Yo os espero, porque si no no tiene emoción, chaval. ¡Claro, claro! ¡Súper emocionante! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡He llegado! ¡No lo sé! ¡Oh, sí! ¡Sí, creo que sí! ¡No sé cómo, tío! Tío, he llegado en primera persona y me he tirado al coche. ¿Has llegado? ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ahora qué cojones hay que hacer? ¿Volver? ¡Hay que volver! ¡Hola, chaval! ¡Ah! ¡Me caigo, tío! ¡Ah! ¡Has llegado en primera persona! ¡Sí! Pero... No he visto nada de lo que he hecho. ¡Ah, ni llego, tío! ¡Ah! ¡FARGA, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Jarga! ¡El FARGAN tambien! ¡Vamoon! ¡Y llegado, chaval! ¡Hijo! Hostia, chaval. ¡Venga, hasta luego! ¡Venga! Ya si eso me caigo, eh. Tranquilo. ¡FARGA, nos vamo' a bubear! ¡Hijo de puta! ¡Hostia, tú... ¿Es más jodío bajar que subir? ¡Jodío volver que... ¡Oye, he bajado! ¡Me lo he explotado! ¡Vamoon! ¡Hijo de puta! ¡Eh, eh, eh! que estoy bajando chacham chacham nooo tio no es facil eh pinpan viene el coche el coche de la muerte vamos esa publicidad de gratis como se cuela a ver extra tu dale caña que voy extra tu nooo ya me salio yo hasta luego primo vamos mira pero que hace el coche el coche de la muerte pinpan vale que estoy bajando eh 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 tío 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 dime he cogido bien donde esta el punto ala chaval mira donde me he quedado he llegado he llegado he llegado he llegado vamos vuelta 2 vamos pero es que le reventaba tío le reventaba margan vota patricia vota patricia eh chacham chacham chachiche chacham pero como has llegado escucha como que como he llegado empinando el coche como un cabrón empinando has empalmado con la bajada o si no es que hay que es que hay que empalmar con la bajada como no cojas la bajada no pillas el punto empinar y empalmar y pero es que lo jodido es pillar la rampa esa y no salirte que yo en la primera vez que lo he pillado me he salido tío si ala que hijo de puta que quien esta ahi en el tejado ese has echo la guarra eh estoy haciendo la vuelta esta has echo la guarra ahora este yo no no? seguro? que puto cerdo chaval si no llegaba tronco que hicido no es el que dice no yo me lo paso todo bien tal sin querer te hacia hasta el parking no? si sin querer si sale sale solo eh es una casualidad que flipas hola chaval que he llegado a la primera tu arriba el stratus eh si 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 estoy on fire tu y stratus on fire ah ahora solamente me hubiera faltado bajar el coro no eh vale vale si por favor el coro de la muerte espera que estoy bajando cuidado que estoy bajando no subais porfavor me vas a esperar a mi yo te esperaba a ti si te voy a esperar en el tejado chaval dime que llego y llegara bien bien no te espero mas en mi puta vida hijo puedo hacer la guarra eh puedo hacer la guarra pero no la voy a hacer que este arriba cara alfombra ve a comprarme melones mira melones ahora cuando vengas ahora cuando vengas ven a comprarte unos melones aqui no 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 hola chaval me has visto si te he visto pero has pillado el punto no 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 lo he pillado tio ostia que putada tu tenia que haberme tirado el coche dios chaval oye esta tu esta tu dime si aun va a hacer la guarra no que capo y como cojo la guarra la guarra la sucia vale bien paaa vamos oye quieres unos melones ehy espera el melonar el melonar estan de oferta melones 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 ehh hijo puta jajajajajajaja que cabron de mierda jajaja que te jodas se ha hecho los corazones gigantes de los calzoncillos mira mira NO he hecho un recto tio otra vez ¿Un erecto? Está bien eso Madre mía, Fargan Puto Fargan Vale, vale Vale, que estoy bajando Un erecto Eh, eh, eh Dime que llego Dime que llego Llega, llega Y... ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Hecho ¡Ahora que voy yo pa' allí también! ¡Hijo de puta! Y me tiro del coche ¡Y! ¿Ha llegado? Ha llegado, ha llegado ¡Vamos, Fargan! ¡Vamos! El honor Había que volver y ir todavía Salva el honor, aunque sea de llegar Derecha, derecha, derecha ¡No! ¡Más rápido, cabrón! ¡Mira, mira, mira! ¡Y llego a la meta! Haciendo el helicóptero, tú El encontro de la muerte ¿De muerte? ¡Siempre, siempre! ¡No lo sepa! Puto Fargan Adiós Me acabo saliendo del coche ahí En plan Puto Fargan, ¿eh? Ya, ¿eh? Con su guisante verde ¿Ves?